Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy vengo a hacer un vídeo increíble en el cual voy a hablar de la marca Nike, de la marca americana de equipaciones y también lo mejor es que hoy voy a hablar de la temporada 24-25. Hace muy poquito ha comenzado la campaña 23-24 y como ya muchas marcas han presentado equipaciones me resulta aburrido hablar de lo mismo. Ya he mostrado todo lo nuevo, todo lo que se han presentado para los mejores equipos del mundo y por ello quiero ya imaginarme lo próximo que en este caso va a ser la marca Nike para la temporada 24-25. O sea, va a ser alucinante y bueno, hoy toca hablar del equipo, del Atlético, del Barça, del Chelsea, del Inter, del Galatasaray, de los Spurs, del Tottenham, del PSG, etcétera, etcétera. Y toca imaginarme estas equipaciones para la próxima temporada. Es cierto que aún queda mucho, pero ya va siendo hora de imaginarme cómo será la próxima equipación del mejor equipo de Madrid, ¿vale? Porque el Atlético es el mejor equipo de Madrid del mundo, para mí lo es, y es un equipo que durante la próxima temporada va a volver a tener este escudo, tío. O sea, te lo juro que es algo que a día de hoy no asimilo. O sea, no asimilo que haya vuelto, tronco. O sea, cuánto me alegro porque yo me siento parte de este triunfo, tío. O sea, yo soy socio del Atleti, yo voté para que volviera este escudo y yo y mucha gente hemos conseguido este sueño, ¿vale? Hemos conseguido algo que era imposible. El Atlético hace algunos años cambió este escudo por el nuevo. El nuevo no gusta a nadie y después de casi siete años, cinco, seis, siete años, hemos conseguido lo imposible. Y durante la próxima temporada, justo el día uno de julio, volverá este escudo, tío. Es que no lo asimilo. Te quiero, coño, te quiero. Y bueno, ojalá nuestra próxima equipación sea esta. Esta equipación, es cierto que están las chicas, pero ojalá los hombres tengan un diseño igual. Porque a mí esto me encanta. Te lo juro que me encanta. Ya que en ella hay mucho azul. Y yo, en la nueva equipación, echo mucho de menos el azul. En la actual equipación hay claramente rojo, claramente blanco, pero hay muy poco azul. Y en esta hay mucho azul y también incluso hay detalles españoles. Y estos detalles, con este escudo antiguo, quedan de locos. De locos porque en el escudo de la Leti hay color azul, hay color amarillo, rojo, blanco, verde. Y con esta equipación, todo me hace flipar. O sea, con esta equipación, flipo. Me gusta todo, me gusta todo. Vemos que el cuello tiene un pico en azul, ¿vale? El cuello es un cuello estilo polo en el cual hay azul, un pico en azul y también en el cual se plasma la bandera de España, ¿vale? O sea, la bandera de España, por ejemplo, en esta equipación está puesta aquí. No sé si lo veis, ¿vale? Pero está puesta aquí, creo, si no me equivoco. Y en esta equipación la ponen en este lugar del cuello. Aquí hay azul en el cuello y también aquí. Y aquí está presente la bandera de España. Esto me gusta mucho. La zona superior tiene mucho color rojo y luego en las mangas vuelve a haber azul y después está presente también la bandera de España. Es una locura. A mí me encanta, tío, la equipación también porque en ella hay muchas líneas rojas y blancas. En la actual, como siempre, hay rayos verticales rojas y blancas, pero no hay tanto como en esta. Y en esta equipación hay muchas más y por eso me encanta. Luego los shorts en azul y ojalá esta sea la próxima equipación del Atlético porque es una pasada. A mí lo que no me gusta nada, tío, es lo que el Chelsea ha presentado para esta nueva campaña, ¿vale? Porque el Chelsea ha presentado esto y también el año pasado utilizaron una equipación horrible que fue esta. Por ello creo que durante la próxima temporada, durante la 24-25, tendrían que hacer algo que diera descanso a la gente, ¿vale? Porque yo necesito algo normalito, o sea, pero urgentemente. Y esto sería espectacular. El Chelsea hace tiempo tenía este escudo. El escudo actual es este, el de la nueva equipación, pero este escudo fue antiguo. E imaginaros, tío, que la marca Nike, para darnos un descanso de cosas malas, hace esta equipación al conjunto de Londres. Sería espectacular. A mí me encanta. Hay azul blanco y un escudo que es el antiguo. Blanco en el cuello, con mucho azul también. Blanco en las mangas. Blanco en este sponsor. Y blanco en el logotipo. Luego, hay un gráfico en azul, ¿vale? Porque hay un azul oscuro y también un azul algo más claro. Y lo mejor es ver este escudo que claramente me recuerda al pasado. Porque el Chelsea hace tiempo utilizó esto y ojalá durante la próxima temporada utilicen esto. ¡Qué locura! Ahora pasamos al Barça, ¿vale? Porque es cierto que la marca Nike quiere mucho al Atlético, pero creo que en España quieren un poquito más al Barça. Y bueno, al Barça este año le han hecho una equipación inspirada en el pasado. Inspirada en esta, la nueva es la que ya se viene en pantalla y la que ya conocemos. Y bueno, esto es lo que más me ha gustado en relación a la próxima campaña. He visto muchas equipaciones conceptuales para la próxima campaña y a mí la que más me ha gustado ha sido esta, ¿vale? A mí lo que no me gusta nada es lo que la marca Nike está haciendo actualmente, ¿vale? Porque el Barça durante esta campaña ha tenido esta equipación que fea no es, pero que sí tiene un diseño que a mí no me gusta. Este diseño es el actual y ya lleva utilizándose dos campañas. Y es un diseño en el cual la zona superior únicamente se pone en un color. O sea, en esta equipación y también en esta hay una línea, esta línea, o sea, mira, esta línea, que parte la equipación en dos. Entonces, el Barça, por ejemplo, en su equipación tiene rayas de aquí, de esta línea para abajo, pero de arriba hasta esta línea no hay nada. O sea, de aquí a aquí hay rayas, pero de aquí arriba solamente hay un color. Y por eso echo mucho de menos el ver rayas de arriba abajo, no de aquí abajo, de arriba abajo. Y en esta equipación vuelven las líneas verticales de abajo hasta arriba del todo. Y por eso me encanta, hay rayas verticales en rojo y en azul y también en las mangas hay rayas. O sea, también pasaba lo mismo con las mangas. O sea, en las mangas no había rayas, no las había ni aquí ni aquí. Y ahora en estas mangas vuelven y por eso a mí esto me encanta. En el cuello hay mucho rojo con una fina línea de color azul, en las mangas hay rojo con una línea muy fina en azul. Y luego a mí me encanta ver que en la equipación hay un gráfico. O sea, este año el Barça en su escudo ha puesto un rombo y ahora parece que hay rombos o cuadrados en esta equipación. Hay partes que presentan un rojo más claro o incluso un azul más clarito. Y es un gráfico que está por esta camiseta y que a mí me encanta. O sea, esta equipación me gusta sobre todo porque en ella hay rayas, en las mangas y también de aquí arriba. Porque esto lo extrañaba un montonazo. Esta es el Barça y esta sería una equipación del Galatasaray. Es cierto que este equipo turco aún no ha confirmado su continuidad con la marca americana. Es decir, se supone que este equipazo turco va a fichar por otra marca y se habla de la marca Castori. Pero bueno, si continúan con la marca Nike, espero que tengan una equipación que sea mucho mejor que la actual. En la actual no hay nada. Es una equipación bastante simple y en esta sí que hay cositas y por eso me encanta. En ella, como siempre, vemos una parte en un color y otra parte en otro. La parte granate tiene una manga en naranja y la parte naranja tiene, obviamente, una manga en granate. Y lo mejor es que en ambas partes hay un gráfico espectacular. En la temporada actual no. En la anterior hubo un león y en esta equipación no sé lo que hay, pero hay un gráfico muy chulo. Me encanta ese gráfico. Y luego, bueno, el logotipo está en negro y el sponsor en blanco. Esta es una locura. Ojalá Nike haga esto siempre y cuando continúen en ese equipo y ojalá la marca Nike le haga esto al Inter. Hace poco en Italia se hablaba de que a lo mejor iba a tirarse San Siro. Es decir, San Siro es el campo del Inter y el campo del Milan y este estadio se supone que iba a derrumbarse, que iba a tirarse. Pero finalmente ni de coña van a tirarlo porque sería una cosa bastante mala, una mala decisión y no lo van a tirar. Y por ello el Inter perfectamente podría tener una equipación local así. Es cierto que es muy raro ver a este equipo sin una equipación en la cual haya rayas verticales, pero se hacen esto, a mí aún así me gustaría. No hay rayas verticales, pero hay un gráfico de San Siro y es espectacular. El escudo es el nuevo, está en blanco, el logotipo en blanco, el sponsor en blanco y luego en azul y en negro se plasma un gráfico de la parte externa de San Siro. Me gusta mucho esto del Inter, sería histórico y espectacular y me gustaría esto para el Liverpool. El Liverpool, tío, es un equipo que dejó a New Balance para irse con la marca Nike y que creo que no hizo bien en esto. Es decir, la marca Nike está haciendo un trabajo en Anfield que a mí no me gusta. Yo creo que el Liverpool estaba mucho mejor con la marca New Balance porque a mí lo que hace Nike no me gusta nada. A mí la equipación actual me parece una porquería porque es igual que la antigua y la única que me gusta es la antigua. Es decir, la anterior a esta nueva. La nueva es una porquería, es igual que esta y esta sí que estuvo bien. Pero creo que desde la llegada de Nike solamente he visto un equipaje local decente. A mí esta no me gustó, esta tampoco me gusta y la única que me gusta es esta. Entonces espero y deseo que Liverpool mejore gracias a Nike o si no, que se piren. O sea, si no mejora Nike en Liverpool, que se piren, tío, porque este trabajo sinceramente no me gusta mucho. Pero la próxima perfectamente podría ser como esta. Mirad esto porque esto lo he visto en internet y a mí sinceramente me encanta. Básicamente me encanta por el cuello y por las mangas, ¿vale? Porque en el cuello hay un estilo polo y me encantaría ver a Liverpool con una equipación en la cual haya un estilo polo. Hay un estilo polo y también mucho color blanco. El escudo está presente como siempre, pero como siempre no, porque está en la zona central. Esto me da un poquito de toque y a mí esto no me gusta. O sea, no me gusta para nada ver un escudo en la parte central. Aún así la equipación, mal, no está. Escudo, algo tipo, sponsor. Las mangas también, al igual que el cuello, con mucho color blanco. Y luego en la equipación, tío, han puesto con un rojo más oscuro muchas líneas verticales. Incluso estas líneas están presentes en las mangas. Hay rayas verticales en rojo por aquí, por aquí y por aquí. Y esta, mal, no está. Mucho mejor que la actual, sin duda alguna, te lo juro, sin duda alguna. Esta del conjunto de Jurgen Klopp y esta del conjunto de Luis Enrique. El PSG está con la marca Nike, pero siempre, en cada campaña, tienen al menos una equipación hecha por la marca Jordan. Este año van a tener una tercera equipación hecha por Jordan, también una cuarta. Y a lo mejor durante la próxima temporada tendrán una equipación local hecha por Jordan. Y a mí esto, te lo juro, me parece espectacular. Me gusta mucho porque el cuello es un cuello tipo polo, en el cual hay incluso un botón. Bueno, hay dos botones. Luego hay azul, rojo y blanco. En las mangas hay mucho azul y también al final rojo y blanco. Y a mí, tío, lo que más me encanta claramente es ver lo que hay en la parte vertical. O sea, mirad lo que hay en esta línea. Siempre el PSG tiene una línea característica ubicada casi siempre en la zona central. Y en este caso la han puesto también aquí y la han puesto con rojo y con blanco. Pero dentro de ella hay un dibujo de la torre Eiffel. O sea, esto es espectacular. O sea, en esta equipación han puesto la torre Eiffel. Y a mí me encanta. Lo malo macho es que el sponsor la jode. O sea, esta equipación sin sponsor sería un 10. Ahora con sponsor no veo esta raya al completo. Y por ello es una equipación de 8,5. Pero aún así me parece espectacular. El cuello en estilo polo. Es una equipación muy clásica y a la vez bastante innovadora. Porque la ha hecho Jordan. Y sí, Jordan ha hecho esto. O sea, es un poco contradictorio que Jordan haga una equipación con un cuello tipo polo. Pero la han hecho y como sea cierta me la compro. O sea, me gusta muchísimo. Me gusta un montonazo. Y el escudo está también, por cierto, en estilo monocromático. O sea, el escudo está en azul y en blanco. No presenta los tonos de color originales. Y aún así me gusta. O sea, me gusta la equipación mazo. Pero mazo. Esta del PSG. Y esta es una equipación de Pumas Unamo. O sea, Pumas es un equipo mexicano que siempre presenta una equipación en la cual su escudo está ubicado aquí. O sea, el Atlético, el Getafe, el Rayo, el Barça, el Betis. Casi todos los equipos ponen su escudo en este lugar. Pero es que Pumas siempre se caracteriza por poner su escudo aquí súper grande. Y esa equipación sería histórica porque sería una equipación de Pumas en la que el escudo no estaría aquí. O sea, está puesto como siempre, como sucede habitualmente en muchos de los equipos, en esta zona izquierda. Y a mí te lo juro que esa equipación me gusta por ello. Porque es una equipación nunca antes vista. El cuello en dorado con azul marino. El logotipo en dorado con el borde en azul marino. En las mangas y también en los sobacos hay dorado. Pero en este final y también en este hay azul marino. Y luego el escudo que siempre ponen en este lugar está ubicado bastantes veces en este gráfico. O sea, es una equipación blanca y luego en un color grisáceo, plateado, se plasma muchas veces este escudo. Me encanta. Escudos por aquí, por aquí, por aquí. Y luego un escudo distinto al normal que está presente en esta zona, tío. O sea, esto es de Pumas y es histórico. ¿Os gustaría esto? A mí sí, ¿eh? O sea, a mí me encantaría esto de Pumas y esto de Club América. Club América lleva ya mucho tiempo con la marca americana. Y esta equipación sería también histórica. A mí me ha flipado. Es cierto que los sponsors son una porquería, la joven a la equipación. Pero, tío, ver este gráfico en el cuello y las mangas a mí me alucina. En esta equipación hay amarillo y también azul oscuro. No hay rojo. Y a mí me encanta ver el mapa de América en esta zona izquierda. Y luego un gráfico en azul y en amarillo por aquí, por aquí y por aquí. Y es cierto que aquí, aquí y aquí hay gráfico, pero en el cuello hay un gráfico que presenta más azul que este y que este. Aquí también hay azul, pero hay mucho más en el cuello. Y a mí esto me parece flipante. Mejor sin sponsors, la verdad. Pero aún así está guapísima. Esta de Club América y, bueno, para terminar, esta del Tottenham. El equipo inglés de Londres ya lleva tiempo con la marca americana. Y a lo mejor durante la próxima campaña tendrán esta primera equipación. A mí esta me flipa. Básicamente porque en ella han puesto un cuello que parece ser tipo polo. No sé al 100% si es un cuello tipo polo, pero el cuello me gusta. ¿Vale? Porque en él hay una solapa aquí y también otra aquí. Esta solapa tiene color azul marino y dos líneas en blanco. Y luego en las mangas hay también azul marino y blanco. Y a mí me alucina ver este gráfico, tío. Porque ese gráfico a mí me recuerda más a la parte externa del campo nuevo del Tottenham. O sea, los Spurs cambiaron de estadio hace un par de años y el nuevo estadio por fuera es así. Y esta equipación me recuerda a la parte externa del campo del Tottenham. Me gusta mucho la equipación, me gusta esto de la marca Nike conceptual. Y me encantaría que los Spurs durante la próxima temporada tuvieran esto. Y que luego Club América tuviera esto. Pumas esto. El Barça esto. El Chelsea esto. El PSG esto. Y por ejemplo, el Atlético esto. Me gusta mucho esto. Y esto es algo que podría verse durante la próxima temporada, durante la 24-25, gracias a la marca Nike. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000. Y ojalá este vídeo llegue a mucha gente. Darle apoyo, compartirlo con vuestros amigos. Y en los comentarios, decirme por favor qué equipación os ha gustado más. A mí la que más me gusta es esta del Atlético. Pero esta de Pumas es histórica. Esta del Chelsea me encanta. Y esta del PSG, con la Torre Eiffel ubicada aquí, es una bomba. Y me gusta mucho. Hasta la próxima, me despido. ¡Chao!